Hasta hoy hemos estado trabajando, haciendo nuestra parte solidaria como siempre. Lo que nos ha podido hacerlo es gracias al gran apoyo que tuvimos de la gente en la última gran barata, que nos ha permitido hacer una entrega para el SIC, para el centro que necesitaban juegos para los chicos y además un parlante de 3.000 watts. Y bueno, hemos hecho una donación importante. Hoy estuvimos acá en un acto e hicimos la entrega. Y después vino la gente de Cáritas, a la cual también nos habían pedido, dado que había un resultado final en Cáritas, en la colecta que ellos tuvieron anualmente, le hicimos un aporte de algunas necesidades más, como que eran leche, azúcar y aceite. Así que le hemos dado una compra de 50.000 pesos, que se ha efectivizado hoy también en un acto con la gente de Cáritas. Es decir, como verás, nuestro trabajo solidario en un año complicado, difícil, creo que va haciendo sus pasos. Lo otro importante es que el proyecto que nosotros recibimos este año y que lo llevamos a cabo y se sigue haciendo, y ya estamos pensando en una próxima reunión, es el de Creciendo Juntos, la entrega de árboles con cada chico que nace un árbol. Y además hicimos una entrega también en acto pasado a la Escuela 501, nos habían pedido donar algunos árboles, los donamos y pasamos un buen momento porque pudieron los chicos plantar árboles nuevos que van a poner ahí. ¿En la vereda? En la vereda y en la vereda sobre la... La van a plantar sobre la General Paz, del lado de enfrente. Y ahora tenemos un pedido también que nos ha llegado, creo que hoy nos dijeron del Club San Agustín, que también tienen los chicos intención de recibir unos árboles, así que también lo haremos, creo que es un proyecto de mucho, digamos, un aporte importante en este momento en el que hay tantas problemáticas con el cambio climático, con todas estas sequías que hubo y todo, y poder recuperar un poco aquello que se ha perdido en árboles, poderlo recuperar nosotros con nuestro pequeño verano que estamos haciendo a través de Creciendo Juntos. Yo tengo a mí acá en mi izquierda, a Rubén Gauto, quien haya sido presidente también, igual que yo, yo ya dejo mi cuarta presidencia, pero Rubén va por la segunda aquí. Y bueno, Rubén también indudablemente te va a dar un detalle de algunas cosas que indudablemente ya tendrá pensado en él. Y también pensamos en cosas futuras, porque así somos, es simplemente un acto, creo yo que esta es la idea, de ser un acto que sí tiene continuidad. Esto es una, digamos, algo que nos impone la misma técnica, viste, de cambio de autoridades todos los años. Para nosotros el cambio de autoridades es el primero de julio. Esto está, cambian desde el gobernador hasta todos los presidentes en todos los clubes. Nosotros el lunes vamos a, el martes, el día de la reunión, vamos a estar haciendo una cena con los socios y el acto de cambio de autoridades. Bueno, ¿y qué significa para usted esta segunda presidencia? A mí me tocó en pandemia, o sea que fue casi todo el año rotario de Zoom. De todas formas, igual hicimos muchos trabajos, trabajamos un montón en todo lo que se podía. Hicimos charlas y pudimos hacer una barata casi al salir de la pandemia. Así con cupos limitados y bueno. Y también habíamos comprado cosas para acción social. Pudimos hacer algo, o sea, tratamos de mantener el club activo. Bien, ¿y ahora muchos proyectos a seguir? Siempre le damos continuidad a los proyectos que están en marcha y como siempre, ¿no? Tratando de hacer aporte a la comunidad, a los que más necesitan. Y tratamos siempre, siempre de darle prioridad al más necesitado. Así que bueno, recibimos siempre muchos pedidos, pero bueno, nosotros siempre, en la medida que podemos, lo vamos cumpliendo y siempre trabajando con instituciones, ¿no? Claro. El hecho de que cambien también los gobernadores de distrito y eso seguramente después los estarán visitando porque cada cual le pone su impronta también, ¿no? Sí, no sé, vos es tu gobernador. Sí, nosotros este año pasamos a un gobernador, teníamos una gobernadora en este año rotario que finaliza, pero bien, es continuidad, es darle continuidad, siempre cada gobernador le da su impronta. Todos tenemos un año rotario y tratamos de defenderlo y sacarle jugo a lo que más se pueda. Estoy muy agradecido a la comunidad, siempre y últimamente nos han prestado muchísima colaboración, sobre todo cuando hacemos esto de la gran barata, han traído elementos que a nosotros nos han significado poder tener un dinero para poder inmediatamente ser utilizado en la sociedad. Han traído cosas y han hecho cosas afuera para venir a comprar. Sí, exactamente, desde temprano, con mal tiempo, con frío, bueno, pero realmente la gente nos acompaña y creemos que esto de Creciendo Juntos es mostrar, salir un poco hacia la comunidad con ideas, con cosas que verdaderamente le sirvan a la comunidad y creo que en ese accionar estamos juntos y seguiremos estando y trataremos de seguir haciéndolo. Veremos qué podemos hacer, sobre todo con esto del cambio climático, de todo lo que podamos hacer en parte de nuevas creaciones que puedan tener algunos colegios, sobre todo la escuela técnica, que tiene proyectos y que, bueno, por ahí encontramos algunos, en el cual nos sumamos y así vamos construyendo lo que podemos y lo que aportamos. Es decir, vamos a hacerlo, vamos a tratar también de hacer algunas reuniones aquí, como para poder focalizar un poco, vamos a ubicar un televisor de 55 pulgadas, como para poder hacer Zoom y algunas charlas que verdaderamente le sirvan a gente aquí en la comunidad y enseñar también porque creemos que, viste, no hay que desaprovechar este movimiento de la tecnología de hoy como para hacerla llegar y que todos ustedes puedan estar tan bien informados. Gracias.